Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre RAC, Retrieval Aumentation Generation, y hoy continuamos con la tecnología GrabRab de Microsoft. Y lo que vamos a hacer hoy, siguiendo con el vídeo que subí recientemente, en el cual creábamos un gráfico, un Knowledge Grab, a partir de un libro, y luego lo integrábamos con un LLM, en este caso era un modelo de OpenAI, para poder hacer queries y poder hacerle preguntas a nuestro modelo, el cual utilizaba la información y las relaciones creadas en el Knowledge Grab, en la tecnología propietaria de GrabRab. utilizaba esa información y esas relaciones creadas en el gráfico, para contestar correctamente y de una forma más acertada y más detallada las preguntas que pudiéramos hacerle al modelo. Para aquellos que no visteis el modelo, el vídeo, os recomiendo que lo veáis, si no lo encontráis en el canal, comentármelo en los comentarios de este vídeo y os haré llegar el link del vídeo. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que era GrabRab. GrabRab es una suite de tools que está desarrollada por Microsoft, de la cual, en principio, se trata de un proceso en el cual extraemos información relevante de un documento, de uno o de unos documentos, y lo convertimos en un gráfico de conocimiento, en un Knowledge Grab. Hay una fase que se llama inicialización, en la cual se prepara todos los pasos del proceso de la Pipeline, y luego un proceso de indexación, que esencialmente lo que se trata es de particionar el documento, hacerlo en pedacitos, en chunks que se llama, y luego extraer de cada uno de estos chunks lo que llaman instancias. Instancias pueden ser personas, localizaciones, acciones, todo este tipo de cosas. Disculpad. Y una vez hecho eso, se trata de extraer también acciones o actos relevantes que llaman claims, y una vez hecho todo esto, en la cual hemos extraído, digamos, las cosas más relevantes que, digamos, forman los componentes principales de nuestro texto, hacemos sumarios de esos chunks que habíamos producido al principio. El principio son simplemente trozos de texto, en el sumario que creamos, lo hacemos mirando tanto a los claims como las instancias que hemos sacado. Las instancias las podemos ver como que fueran NER, or POS, en lo que es el Natural Language Processing, y una vez que hemos hecho esos sumarios, lo que hacemos es pasar todos estos sumarios por un algoritmo que es de Community Detection, en este caso, se va a utilizar un algoritmo de Hierarchical Clustering, que se llama Leiden, para crear lo que se llaman Graph Communities. Una vez que tengamos esas comunidades, que son conjuntos de nodos que tienen una fuerte relación entre ellos, ya sean instancias de tipo persona, de tipo localización, de tipo acción, de tipo cualquier cosa, de las que hemos producido en los pasos anteriores, pues todo lo que está relacionado de una forma muy cohesiva, muy fuerte, pues se agrupa en una comunidad. Una vez que hemos creado las comunidades, se hace lo que se llama un sumario del contenido, digamos, que describa esa comunidad, en base, pues obviamente, al texto que tiene, en este caso, que usamos, fue un libro, el libro fue el Gran Gatsby, y bueno, una vez que tenemos todo eso hecho, digamos que finaliza la creación, el indexado, la creación del Knowledge Graph. Todos estos pasos que veis se hacen con el soporte de un LLM, y luego, una vez que se ha creado el Knowledge Graph, pues podemos hacer preguntas de tipo local o preguntas de tipo global. Las preguntas de tipo global vienen a definirte, pues, el completo, digamos, conceptos completos, o sea, conceptos que cubren todo el, en este caso, todo el libro, todo el documento, o sea, es capaz de, al tener un Knowledge Graph, un creado, en base al texto que tiene el documento, pues es capaz de contestarte preguntas de ámbito global, en las cuales, pues tienes diferentes piezas de esa información a lo largo de todo el documento. Estas relaciones son las que está capturando durante el proceso de indexado el LLM, y salvándolas todas ellas en una serie de objetos de tipo Parquet, que es un formato de tabla optimizado, y luego, para luego poder trabajar con el LLM, lo que vamos a hacer es, digamos, soportar todo lo que son los chunks de texto, los vamos a meter en una base de datos de vectores, para luego poderlos recuperar durante el proceso de query. Bien, lo dicho, de lo que se trataba GrabRat, es, en definitiva, de crear una base de datos, un Knowledge Graph, un gráfico de conocimiento, el cual, pues tiene una serie de nodos, relaciones, que están conectados entre sí, y mapeados hacia el texto del que provienen, ¿no? Y, como os digo, en él, se extraen entidades, que son, como veis aquí, esta es una descripción del tipo, o sea, una visualización de la tabla que genera de entidades, organizaciones, eventos, personas, localizaciones, otra persona, etc. Todo esto, aparte, luego vienen las relaciones, qué tipo de relaciones tienen, pues, del proyecto Gutenberg, al Target, que es de Greg Gaisby, y etc. Hay un montón de... ¿qué podemos hacer? No, esto no está ejecutado, o sea, que no lo puedo enseñar. O sea, hay distintos tipos de relaciones, etc. Bueno, al final son todos los elementos de un gráfico, y que, como bien sabéis, pues, en los gráficos tenemos lo que son nodos de distintos tipos y relaciones, entre nodos de la misma clase o nodos, o sea, perdón, sí, de la misma clase y nodos de clases diferentes. Puede haber tanto nodos como relaciones, pueden tener atributos, y en este caso los atributos estaban a nivel de uno de los nodos, que se llama Unit Text, que es lo que lo mapea hacia otro nodo, que en este caso en concreto, como veréis, es el nodo que conforma el documento o documentos. En principio podría haber múltiples documentos, y cada uno de estos documentos tendría un nodo único, que es el nodo de tipo archivo, digamos, y luego de ese nodo, pues, está primero mapeado a chunks, y luego, pues, cada chunk está mapeado, pues, a entidades, personas, etc. Entidades, relaciones, etc. Y luego tenemos, por otro lado, también los community reports, que son los, una vez que, como os he comentado al final, cuando una vez que se ha extraído todo, todo, todo este, todas estas relaciones, pues, se, 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 se crea con un algoritmo de clustering jerárquico, una serie de comunidades, en este caso, por defecto, son 10, que, digamos, se agrupan los nodos en, 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 nodos que tienen una afinidad, o que está muy estrechamente relacionados, para poder hacer, digamos, capturar, en, como en 10 grupos, en este caso, por defecto son 10, en 10 grupos, todo, digamos, el contexto, la información, de, de, que, que representa el contenido, en este caso, de este libro. Bien, en definitiva, lo que, lo que veis, o lo que se explica en el, en el vídeo anterior, pues, es como se genera toda la pipeline, como se usa la pipeline de GraphRap, que, como os vuelvo a decir, es una tecnología de Microsoft, como se genera el gráfico, y como luego puedes hacer queries. Lo que vamos a hacer hoy, es, tomar estos, estas tablas, que genera, que son las que usa la herramienta, tú no las, o sea, la forma de visualizarlas en GraphRap, es abrirlos con pandas, como veis aquí, abrimos con pandas, leemos un, un fichero parquet, que es, que es lo que genera el, el, la herramienta, y lo visualizamos como, eh, como una tabla, o sea, como en un formato tabular. Pero esto, obviamente, no te da, no te da mucha idea de cuál es el, el formato, digamos, del, 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 del gráfico de conocimientos, ¿no? del Knowledge Graph. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es, eh, importar todos estos, eh, nodos y relaciones a una, a Neo4j, en este caso, y lo vamos a hacer, eh, en una, en este caso, yo he instalado una, Neo4j Desktop en Windows, podéis instalarlas en, en otros sistemas, también, eh, simplemente, el software es gratuito, os tendréis que registrar, pero es registraros para que, os manden publicidad, en pocas palabras, pero, bueno, pues es una broma, eh, para que, para que, digamos, se registra uno con su, con un nombre, una compañía, y, 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 el, y, el, y, y una dirección de correo, y te dan una, una clave, para que actives el, el desktop por un año. El desktop viene con todo el soporte, eh, posible, eh, o sea, viene una versión Enterprise, como veis aquí, eh, es la que viene instalada, y luego también viene con una serie de plugins, que ahora, que os diré, yo os recomendaría, que, bueno, os recomendaría, es que, los vais a necesitar para este, para este, no bote, al menos el, el plugin Apoch, y, yo os recomiendo instalar también el Grad Data Science Library. Opcionalmente, podéis instalar, eh, crearos una, una instancia en el sandbox, eh, esto ya lo hemos visto en múltiples vídeos en el canal, en la serie de vídeos de Neo4j, tenéis bastante material de Neo4j en el canal, si tenéis alguna pega, comentadme, y ya os indico yo como, que, que vídeo tenéis que ver, o como podéis hacer la instalación. Y, opcionalmente, también, si no queréis el desktop, no queréis tampoco el sandbox, el sandbox os dura de tres días a diez días, tres días es el estándar, diez días si haces la extensión, y el, y el, obviamente, el desktop es gratuito por un año, la licencia que te dan es por un año, como veis aquí, yo, yo lo pedí en marzo, y me dura hasta marzo del 25, y luego la otra opción que tenéis es Aura, Aura es el servicio SaaS de Neo4j, podéis instalar también una instancia, una base de datos allí, y, eeeh, y hacer las pruebas allí, es gratuita, puedes instalarte una, una base de datos gratuita, solo una, el único problema que tiene, el, el Aura, es que te viene sin el, Grand Data Science Library, y si necesitáis algo de esta librería, que es todo lo de Machine Learning, los, los algoritmos de proximidad, de Community Detection, toda la parte de Data Science de Neo4j, pues no la podríais usar, eeeh, para poderla usar tenéis que comprar, eeeh, o tenéis que pasaros a la lección, de, a la versión de pago, con lo cual, eeeh, yo os recomiendo, que os instaléis el, el desktop, y si no, pues una sandbox, con el, con el perfil, eeeh, vamos a ver si lo tenemos aquí, os podéis ir a, Neo, Neo, Neo4j sandbox, login, y aquí, con el login, eeeh, os podéis crear una, una versión, una, aquí, pones tu email address, y te logueas con, con el esto, y, y puedes elegir, la, una template, que, hay dos tipos de templates, con, sin base de datos, para, eh, digamos, que no, no te viene, te viene sin ninguna información, te viene vacía, digamos, para, porque aquí, o sea, la base, te viene con una base de datos, pero la base de datos, no tiene ni nodos, ni relaciones, entonces, hay dos templates, una con, eh, con el GDS, con el Grab, eh, con el Data Science Plugin, y otro sin el, sin el Data Science Plugin, podéis elegir en la, en la Sandbox, la que, la template, que tenga, eh, la base de datos vacía, y sin el, eh, y con el, Data Science Plugin. Bueno, pues eso, vamos allá, eh, una vez que tengáis, yo en el, en el, eh, os creáis una base de datos, aquí me he creado yo una, que se llama, eh, GrabRat, con la última versión, y le he instalado, en este caso, los dos plugins, para poder hacer todo el proceso. Si tenéis problemas, eh, una cosa, si vais a, si estáis trabajando en Windows, eh, y luego, el, luego, yo he creado un entorno, donde tengo, un entorno Condac, donde tengo el Python, donde tengo, que instalo el cliente, para acceder a Neo4j. Si estáis con el desktop de Windows, utilizar el Condac, o sea, el entorno en Windows, si estáis en, en Linux, en el Windows subsiste en Linux, os instaláis la versión de, de desktop de, de Linux, y el, y el cliente, lo podéis instalar, el, podéis instalar el desktop aquí, y el desktop en Linux. Eh, exactamente, el desktop, el visualizador que os viene aquí, lo podéis instalar, eh, también en Windows, o sea, puedes instalar las dos, eh, tanto el de estos en Windows, como en Linux, puedes abrir una base de datos, conectándote a remoto, si haces aquí, add, haces una remote de conexión, pero, si lo que intentas es, eh, eh, y el, el, los notebooks, si lo haces en, en Linux, puedes utilizar, digamos, eh, un conda, environment en Linux, si mezclas las dos cosas, vas a tener seguramente problemas, o sea, me refiero a, instalar el desktop en Windows, y crearte el entorno conda en Linux, te dará problemas, y viceversa, de acuerdo, con lo cual, yo lo que he hecho al final, es, eh, el desktop en Windows, el, el conda environment en Windows también, es más, un problema de la resolución, de los nombres que no encuentra, por ejemplo, cuando, si tienes el entorno corriendo en, en, como, en, en, Windows o System Linux, no es capaz de encontrar el, el servidor, que, la base de datos que te está corriendo en, en, en la parte Windows, pero bueno, para evitarte problemas, todo, todo en un sitio, o todo en el otro. bien, eh, vámonos a la parte, aquí os pongo también, si tenéis algún tipo de problemas, con la conexión local, eh, como, como podéis, esto es de la documentación de Neo4j, para que podáis resolverlo, y, bueno, aquí instaláis simplemente el cliente, y pandas, que es lo único que vamos a necesitar, importamos el Grad Database, creamos la configuración, hay varias formas de conectarte, pero bueno, utilizamos la más general, que es, con la, con el prefijo Neo4j, nombre del usuario, por defecto Neo4j, la password, en la que le pongas, cuando, cuando te conectas, eh, cuando creas la base de datos, le das una password, y, el nombre de la base de datos, que por defecto, también es Neo4j. eh, aquí haces una conexión, y en este caso, lo que hacemos es, simplemente, eh, sacar que base de datos, tenemos en el, en el Neo4j, para comprobar, de que tenemos la conexión, correctamente, entonces, aquí, nos vamos al, a, a nuestro, apuntamos al, al, al directorio, donde, el, GrabRap, en la fase de indexación, nos genera, todos los artefactos, que luego usa, para, para crear el, 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 el Knowledge Grab, o sea, estos artefactos, son todos los que usa, él internamente, la librería, para luego, poder responder, o sea, para, poder buscar la información, y pasársela al LLM, y darte una, o sea, ayudar, darle contexto al LLM, en base a, a lo que tiene, eh, el Knowledge Grab, que está, eh, representado, y, eh, embebido, en todos estos ficheros parquet, ¿no? Cuando, si os fijáis en el, en las queries, para los que, bueno, lo voy a repasar, cuando creamos un objeto, eh, como veis aquí, Community Report, aquí estamos abriendo las tablas, la Community Report Table, Entity Table, Entity Embedding Table, Relation Table, Covariate, Antext Unit Table, ¿no? Todas esas tablas, cuando creas el objeto, de, aquí estamos creando el, el LLM, aquí con el, el encoder, que es, usando TikToken, y, los Embeddings, para, la información que hemos metido, en el vector database, en este caso, utilizábamos, Vilnus, o Vilbus, Vilbus, y, como veis aquí, cuando creas un objeto, Locarser Mixed Content, le pasan los reports, los test units, entities, relationships, las covariates, aquí, no se ha creado, en esta, en este ejemplo, y, pero vamos, como veis en la librería, eh, para crear un objeto, Locarser Mixed Content, pues, le pasan simplemente, los Data Frames, ¿no? que hemos, que hemos cargado aquí, en esta, en esta parte, del Nooboot, Entities, Relationship Dev, Reports, and, Tech Unix, y esto es, en definitiva, lo que le pasamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, en el, con el Visualiza, esencialmente, es, tomar todos esos Data Frames, que se generaron, y subirlos al NeoFoyer, y establecer las relaciones, que hay entre ellos. Como recordaréis también, si no lo visteis, o después de que lo veis, la relación entre, entre todas las tablas, estaba, eh, determinada por el ID. El ID, es la, eh, como se llama, la clave, que relaciona, tanto relaciones, esta ID, viene del Text Unix, o sea, este es el pedazo de texto, el chunk, pues tiene un ID, eh, este es el document ID, eh, este de aquí, eh, no, perdón, entity IDS, no, sorry, perdonad aquí, este de aquí, el ID, es la identificación, del pedazo de texto, que como sabemos, como vimos, tenía 1200 tokens, y, en la parte de Text Unix, pues este, ya te venían, las relaciones al documento, obviamente, como solo teníamos uno, solo hay un document ID, a las entidades que se han generado, en este chunk, y las relaciones, ¿no? O sea, lo que hacemos ahora, es tomar todos estos, eh, data frames, y convertirlos en nodos, y relaciones, dentro de Neo4j. El proceso es bastante estándar, lo único, pues creamos un, un, una, un método, para, digamos, eh, ejecutar una query, la query, pues esencialmente, eh, le vamos a pasar un statement, el statement, como veréis aquí, es al final, pues, cada una de estas líneas, eh, en este caso no, pero luego, venimos aquí que, el, el statement, eh, es cada una de estas líneas, eh, aquí, esta primera es que estamos creando las, las relaciones, en esta primera query, y luego las subsiguientes, en las siguientes, estamos creando, las, tanto nodos como relaciones, eh, tirando de los, eh, digamos, eh, abrimos los parquet, y por cada column, por cada línea del parquet, pues creamos, eh, ejecutamos un statement, que es lo que está haciendo, luego aquí, eh, ejecutas la query, y dices, por un win, eh, dollar roach, esto es, como le estamos pasando, aquí estamos iterando, eh, por el batch, y luego, eh, el batch tiene un tamaño de, 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 de mil, en este caso por defecto, y lo que hacemos es, del, eh, creamos un batch, con, eh, el tamaño del, el, el máximo, eh, en este caso mil, empezando por el principio del data frame, y luego, el mínimo del start, match, batch size, y el, y el total, en este caso el total es la longitud del data frame. Entonces lo que hacemos es que ejecutamos la query que, que estamos diseñando en la sentencia statement, por cada row del data frame que pasamos. Bien, este, este método es el que vamos a utilizar para ejecutar, para, eh, añadir todos los, eh, data frames en forma de nodos y relaciones, y, y hacer el merge de las relaciones entre los nodos correspondientes al neo-foye. Bueno, nos hemos conectado, hemos ejecutado esto, estamos apuntando al folder de artifacts, nos creamos nuestro método para importar los, los, eh, la data en forma de batches, creamos las relaciones, todas tienen un constrain, eso significa que no vamos a poder, que no, no puede tener duplicados, primero creamos las, las relaciones, si os fijáis aquí, pues esto nos crea nuestras relaciones aquí, entity, community, chan, document, y creo que había alguna más, si, todas las que veis aquí, chan, document, community, entity, covariate, y, luego, es related, la original que saca, eh, el, el propio, eh, graph, es únicamente related, y nosotros vamos a añadir estas adicionales para enriquecer un poco más el knowledge graph. Bueno, lo primero que hacemos, leemos el, el, el de documentos, como solo tenemos uno, pues bueno, pues uno vas a añadir, eh, a ver si lo tenemos, grupo, community, phrase, occupation, document, un segundo, con, a ver que lo tenía aquí, como veis, ups, vale, veis aquí, esto nos va a crear este, este nodo, que se llama book, solo hay uno, en todo el, en todo el, en todo el, en todo el gráfico, y luego, en el siguiente vamos a establecer las relaciones. Lo siguiente es, eh, subir los, eh, trozos de texto. Los trozos de texto son estos nodos, que como veis, todos tienen 1200, que fue, tokens, que fue lo que, eh, eh, como particionamos, el, el texto en el, en el notebook anterior. Lo siguiente que creamos, aquí, creamos el statement, como se va a crear el, 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 como se va a hacer el merge, y hacia, y a donde lo vas a, eh, como se dice, donde lo vas a conectar, con la relación parte, parte de, que es la que ves aquí. Este es el chunk, parte de, este libro. Y luego, a cada chunk, luego le iremos, aquí ahora, cargamos los nodos, los nodos son, los tipos de, 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 entidades, como os acordaréis, estas son las, eh, estamos leyendo el entities, create final entities, parquet, y estas entidades, pues vamos a hacer lo mismo, y la vamos a, 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 a conectar, pues como veis, aquí hay un trozo, de, un libro, y luego, has entity, y ahí tenéis, un, una entidad, que es geo, esto es una posición, esto, es un evento, esto, esto es otro geo, otro es otra localización, localización, esta es una organización, esto es una persona, y los azules son conceptos, o sea, lo que vamos haciendo aquí, vamos leyendo todos los, los, eh, data frames, y bueno, pues vamos a, creando, las relaciones, ¿no? Aquí lo mismo, aquí estamos leyendo, create final, final relationship, en otro, otro data frame, aquí, importamos las comunidades, aquí, si no me equivoco, teníamos, 10, vamos a ver, 12, creo que solo tenemos 10, tenemos 11, déjame ver un segundo, porque, ah, no, teníamos 27, si no me equivoco, len, o 37 tenemos, creamos las comunidades, y con sus relaciones, los reports de las comunidades, y, los covariates, como no los hemos creado, en el, en el vídeo anterior, pues tampoco lo tenemos, bueno, en fin, eh, una vez que has creado, eh, todos los, has, has subido todos los data frames, con todas las relaciones, pues bueno, tienes ya tú, eh, no list grab, en subido al, al, a Neo4j, bueno, en este caso está el local, con todas las relaciones, igual que las utiliza, el, 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 el siguiente paso que, que haremos, en un siguiente vídeo, pues va a ser simular, con otro, con otra tecnología, seguramente utilicemos, Landchain, con, con, Gemini, para hacer lo mismo, que, hace, grab, rap, eh, con la, en la librería, que es poder hacer, eh, una serie de, de queries, tanto de tipo global, como de tipo local, o sea, en definitiva, eh, eso, ¿cómo se va a hacer? Pues simplemente, se generan, eh, una serie, una, una query, eh, o te la puede generar, directamente el propio LLB, tienen capacidad para hacerlo, para preguntarle, al, al, o sea, le preguntas un programa, modelo, el modelo se va a conectar, a la, al, knowledge grab, analizará, la, la estructura que tiene, esto es como en la gente, que hemos visto también, recientemente de pandas, hay un agente, en Landchain, que se conecta, a Neo4j, y, y es capaz de entender, eh, la estructura que tiene tu, tu gráfico, y, obviamente, utilizarla para poder hacer, las, las preguntas pertinentes, trasladadas de tu, eh, o sea, trasladar del, del lenguaje natural, eh, convertir ese lenguaje natural en cipher, y, eh, extraer la información necesaria, eh, del, del, del gráfico, y con él, crear el contexto, para luego, el, 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 darte la respuesta, más detallada, si ya tienes el, 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 el knowledge grab creado, en Neo4j, pues vamos a replicar, en ese caso, el, eh, proceso que hace, GraphRap, pero con otra tecnología, ahora que ahí podemos ver, una serie de, 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 de queries, vamos a ver, el, el, las entidades, y como veis aquí, pues bueno, pues saldrán varias, como veis es un gráfico, aquí tenemos, supongo que tenemos hasta una comunidad, conceptos, actividad, product line, product entity organization, no, no tenemos ninguna, o por, no, es que tampoco la hemos, la hemos buscado, estamos buscando, eh, relaciones, o sea, entidades, que están related, esta es la, la, la relación original, que produce, eh, eh, GraphRap, ahora veremos como hacer una query de otras cosas, eh, come on, ahora vamos a hacer, eh, mostrar los, partes de un documento, vamos a, a cerrar algunas cosas, porque esto, consume memoria, bueno, ahora enseñamos los nodos, como veis, el libro, y todos los chunks que tiene, aquí estamos limitando a 100, si tuviéramos más de 100, solo hay 64, pero vamos, si fuera un libro más grande, en el ejemplo que daba, GraphRap, te, te salía, eh, 237 chunks, con el mismo tamaño, era un fichero, bastante más grande, eh, de un libro de Shakespeare, lo siguiente que vamos a hacer, es mostrar una comunidad, y aquí podríais, analizar, eh, cuál, qué es lo que, o sea, los propios nodos que componen la comunidad, vamos a, pasarlo largo, y aquí estamos limitándolo, podéis hacer esto más grande, y podéis ver aquí, aquí tenemos la comunidad, es la comunidad número 3, aquí tenéis el sumo, sumario, que lo ha cargado, sumary, sumar, y esto es, ah, come on, sumar, y aquí te dan la descripción, de lo que, de lo, digamos que, ese es el sumario, de lo que, contiene, todos estos nodos, que, que tienes aquí, ¿no? en este, en esta community, y aquí lo tienes el completo, que es, esto está extraído, de un prompt, si os acordáis, o si veis el vídeo 1, el proceso de extracción, lo hace, como os decía, hay dos pasos iniciales, uno es la inicialización, en la inicialización, nos generaba, una serie de prompts, que eran los que, luego, iba, perdón, esto no es, eh, eh, no, perdonad, esto estaba aquí, exactamente, nos genera, una serie de prompts, la herramienta, graph, graph, y, estas, estos prompts, son los que mandan, de una forma, iterativa, al, al, al modelo, para, extraer la información, como veis, el community report, eh, eh, tiene que generar, un reporte, con toda la información, que contiene, eh, con todos los nodos, y relaciones, que contiene, ese, ese, esa comunidad, y, en función de eso, pues tiene que darle, un título, un sumario, un impacto, rating explanation, detalles findings, perdón, si nos vamos aquí, podéis leer, lo que extrajo, en su momento, el propio, el LM, en este caso, utilizamos, eh, GPT, 4, 4, turbo, y, bueno, y, una vez, que ha extraído eso, pues, run explanation, y el sumario, de este propio, eh, de este propio, de esta propia comunidad, como veis, eh, la comunidad, pues, es, eh, un conjunto de nodos, con sus relaciones, y estos nodos, pues, pueden ser, de todo tipo, findings, organizaciones, lugares, conceptos, geo, tiene que haber personas aquí, eventos también, persona, persona, y luego sus relaciones, related, podéis, entity, y community, en fin, eh, esto ya os da, pues, bueno, eh, podéis explorar el, el propio gráfico, hacer otro tipo de queries, en las cuales, pues, simplemente, pues, contéis, el, el número de, de componentes, que tenemos en la comunidad, el, el, el conteo también de relaciones, que direcciones tiene, y otras métricas que podrías extraer ya de este subgráfico. Y bueno, pues, eh, esto es todo, eh, como os digo, el siguiente paso va a ser, eh, utilizar este gráfico, que ahora tenemos en Neo4j, este Knowledge Grab, que no lo ha generado, el, la otra herramienta, pues, para hacer algo similar, pero con otras tecnologías, a lo que nos hizo, eh, el, el, en este caso, GrabRap, y podemos luego comparar, los dos, eh, los dos resultados, y, también podríamos comparar, con el, un simple componente, Rack, que no usará, un gráfico, de conocimientos, sino que simplemente, troceará el texto, y lo usará, como, eh, como, en un, vector store, como, eh, eh, usarlo como contexto, también, pero utilizando otra, otra forma, de, de hacer un, eh, un retrieval de la información, que es el que se suele utilizar, cuando utilizas, eh, una base de datos de vectores, que simplemente, buscando los trozos del documento, que son más similares, o más cercanos, a la pregunta, que has formulado, en este caso, cuando haces una pregunta, al Rolish Grab, pues, eh, como, eh, esto ya no es, eh, ya no, ya no solo se busca, la, en la query, la, el, la similaridad, de, de, de uno de los, de, de uno de los, eh, del texto, que pueda contener, el, la unidad de texto, a la que está mapeada, las entidades, sino que aquí, pues, hay, muchísimas relaciones, entre las entidades descubiertas, eh, entre, las, entre las entidades, entre las entidades, y el texto, y entre las entidades, y la comunidad, hay un montón más de información, la información es más rica, pues, no se llama, eh, no list grab, que la, que la simple comparación de, eh, un texto, versus, eh, los diferentes trozos de información, que, que hay en una, en un vector data, entonces, eh, se puede comparar cuáles son los resultados, de hacer una pregunta, tanto a, a grab grab, como al, al propio Neo4j, usando, eh, el, una, una aproximación, una metodología similar a la que utiliza, eh, el propio GraphRat, y luego, simplemente hacer lo mismo, con un, componente, QA, simple, el cual, pues, utiliza un vector store, con los trozos del, eh, con el documento troceado, de la misma forma, que hemos utilizado, eh, en el proceso de, de, de indexado, de esta información. de hecho, eh, como esto ya lo hemos, lo pusimos, metimos los trozos de información, en una base de, 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 podemos utilizar incluso lo que tenemos a hacer para hacer la prueba. Pues eso es todo, ahora subiré el, el output y toda la información al, al repositorio, para que podáis, eh, replicarlo en vuestro entorno local. Eh, os recomiendo obviamente que veáis el vídeo anteriores, donde, donde se, donde se, digamos, hacemos la demo del, del propio, eh, RackRap, y así pues tenéis el contexto completo, y, y, y bueno, podéis luego hacer la, la propia extracción, e importación a Neo4j, de, de, de todo, de todo lo que generó, eh, el, en el primer vídeo, el, la herramienta RackRap. Pues ya está, eso es todo, gracias por ver el vídeo hasta este punto, espero que os haya, gustado, que os haya servido de utilidad, y que la hayáis encontrado interesante, si es así, como siempre os digo, pues le dais un like, os suscribís al canal, si no estáis suscritos, y, eh, compartir, y hacer comentarios, y todo ese tipo de cosas, para poder, eh, para ayudarme a crecer en Youtube. Lo dicho, si tenéis alguna pega, con, tanto con el, con encontrarlo, el vídeo anterior, o con la instalación de Neo4j, y todo este tipo de cosas, escribir en el, en el, en los comentarios, y, y ya os intentaré ayudar en la manera que, en lo mejor de, de, de mi conocimiento. Venga, un saludo, hasta pronto. esto, Gracias por ver el video.